Por inconsistencias y la falta de pruebas por parte de la Fiscalía General del Estado, el juez de control absorbió y ordenó su libertad a los presuntos responsables del asesinato del catedrático de la Universidad de Guanajuato, Carlos Bernal Martínez. Héctor Tejada, presidente de Concanaco en México, comentó que no está de acuerdo a que se tomen medidas restrictivas para cualquier tipo de negocio por temas de seguridad. Cuatro jóvenes leoneses de la misma familia desaparecieron el 27 de octubre del año pasado en Jalisco cuando se dirigían a su nuevo trabajo. Al momento la investigación para dar con su paradero no ha avanzado ni por parte de la Fiscalía General de Guanajuato ni de Jalisco. Así lo expresó Rocío del Carmen Gómez González, representante del colectivo Unidos por los Desaparecidos León.